Y pura fuerza regira El mero los cambio, es lo que escucho yo No saben cuantos he batallado, pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar, que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalto Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando, de aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva, que enemigos no me sigan Presidentes fallecidos, lo que traigo en la bolsa y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando, ya no gasten más saliva Adelanten con su vida, yo sigo con la mía Y si les viene el saco, pónganselo, pura fuerza regira, papa No le di la mano, ya en la entoronza habitado Según que me conocía, cuando esto era fantasía No mal me echaban pa' abajo, que me iba a hacer grande, que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente que me echaron la mano y me empujaron pa' arriba Y a esos se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos traigo, y unos traigo, y unos traigo en sangre echando El dinero los cambio, es lo que escucho Y ahora quieren hablar, que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí Yo le destaco, pero sí, con labor y con mis hechos, así sobresale Y ahora estoy en mí A huevo viejo De los carridos originales, pura fuerza regira, puro legado 7, mi paz Yo soy de Michoaca, la sangre más perra En los gallos aposta, billete va a ganar Para celebrar, por día de zapas Dinero pa' gastar, y no es pa' hablar de más Echándome un tanquecito de la motita En los altos me miran, en la cantina Le agradezco a mis padres por darme la vida Buen ejemplo me han dado y yo voy pa' arriba No pararé de chingarle hasta que llegue hasta la cima Por el rancho humilde, por el hombre mío de mi paz Botita de receta, la gente no se queja Hasta acá se nos mandamos, por Atlanta traficamos Pasatiempo a las mujeres, atendiendo a mis caseres Al millón con mis socios, con el chino y con el eddy Tirando humo en mi tronca me paseo tranquilo Con mi chapa a un lado le tengo un cariño Un saludo a mi abuelo, le apodan pollera Un abrazo pa' mi hijo, lo apoyo en lo que sea Joga para Michoacán, porque allá es mi tierra En los corridones, por Alombre Music, por el rancho humilde Un saludo a mi hijo, lo apoyo en lo que sea Un saludo a mi hijo, lo apoyo en lo que sea Un saludo a mi vida, eso ni se diga Un saludo a mi hijo, lo apoyo en lo que sea Dando malos pasos, todo lo que sabía, una noche muy oscura, me cambió toda mi vida, la danza se entrega, pensé que no la libraría, pero las cosas ya cambiaron, ahora estoy acá arriba. Tengo un angelito, quien cuida a mis hijos, ay como los adoro, son mis hijos, un gran tesoro, por el bien de mi familia, arregarras esta vida. Nada les faltará, soy el jefe y así seguirán, a la cima ya llegué, los billetes ya los generé. Son dos hierros los que cargó, unas a seguir tatuando, una 380, pa'l que se pase de verga, mis gustos son los autos, y las trocas de adevera. Una silberado blanca, por cierto, y está levantada, un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie que me aguante. Y como aprecio tan crudita, ser de todos encargado. Son dos hierros los que cargó, unas a seguir tatuando, un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie que me aguante. Son dos hierros los que cargó, unas a seguir tatuando, un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie que me aguante. Son dos hierros los que cargó, unas a seguir tatuando, un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie que me aguante. Amante de las ranflas, silberado, levantada, un reinrover En modesto se la pasa, es su casa, tiene raza, no se raja Su carnala fue su madre, pura lata, pa' mi hermana, cosas cambian Mi padre trabajando pa' comer, yo de niño, les madroso Por la cosa del lar, en una mantarraya, un buen blonte pa' relajar Un setenta de Don Julio, el césped, pa' brindar, de disfrutar El nombre de tarea, se los dejaré, hazlo bien Por la brecha me paseo, montado en mi rey, será justo le acelero Un antro pa' relajar, a Palermo, a Cantina, lugares pa' tomar Pérez, por ápido, hay nomás Y el modesto se la pasa, porque es su casa, viejo Y puro rancho, vilde, pura lumbre, vilde, viejo ¡Oh, trofeo! La manzana pisaré, a cada rato, negocios arreglando Soy empresario Centenario va brillando, él espera, anda bailando En el rancho, me relajo Verde, verde, yo les mando, a los gringos Y recibo, ay, testigo La clase de la planta, no les sigo, tranquilito Ahí los miro Mi hijo, reina, danza, adoro Lo más importante, pa' mi sol, mi todo Primos, Dios, un abrazo Donde quiera que se encuentre, yo siempre los respaldo Rumbo pa'l canto Quemando un gallo A buena cosa A buena cosa Radicamos en Sao Centro, en Legoso Anda muy fuerte, esta zona controlamos Polvo blanco manejamos Para ser exacto, en cuadrito los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando Como la perreamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse truchas, chavados Porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver pa' abajo No se vivirá aquel día Cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron Los azules lo rodearon Pues sus dedos les pusieron Sabían dónde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento Enzorran por la central Ven a gusto chicoteado Una morra por un lado Pa'l desestrés Es muy enamorado Y pura fuerza regla viejo Otro peor Corve blanco va llegando Eso significa gota que anda aterrizando En los antros cotorreando Botella seis, seis, pey siempre lo verán brilando Un canal del 18 Con el morralito Siempre por un lado La cuarenta y cinco pa' Que os canlan hablando Compachino Compachino anda al tiro Con un cuchiflía Saben de lo que hablo Guerrero de su estado San Luis En las Lomas Donde él fue creado Autopista 9U En su XEI negocios Andará arreglando O tal vez en su cámara O lo verán paseando Compachino, compachino Váyanse arreglando Nos vamos al velacho A despabelarme un rato Me despido Una junta yo les pido A huevo viejo A huevo viejo Pura fuerza rígida viejo Otro Un doble vaso Con un cuatro jarabe morado Soda en lodada Con mielitos pa' tirar relajo Dándola y ando Por lo tanto que yo he consumido Irregular esto No lo digo por presumido Desde la tía angelina Nos llega al ladrillo Si nos contamos Ocho onzas En traite dos litros Y te ha de precio Para usted Así dijo el contacto El acutecta Para las precauciones Hace el paro Aquí en la área Los vendemos Por dos diez centavos Y pa' moverme El movimiento También me enseñaron El doble vaso Está vacío Y a su hora De rellenarlo Son a pulo Me dan paso En el descanso La dialto Como dicen los chavalos Son los lujos Que nos damos No cualquiera Puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario Pa' no estoy bien conectado That's right Click a shit Some in love Ráskele con todo Las cosas ya se me están dando Acá me he esperado Viviendo día con día Que huelen los años Gente crítica Con a diario Circular mi forma Digan lo que digan Piensen en lo peor Que no incomoda No tengo estorbo Yo solito Limpio el camino Tuve envidia Pero a tu morra Le gustó mi estilo Les causa rabia De repente Si me ven de frente No quieran meterse Con un mentado Demente Soy buena persona Si me agradan Y si me incomodan Márchame las manos Pa' mi la verdad Que no me importa Soy un hombre de negocio Y en eso lo dejo Invirtiendo Exportando Duplicando Con el doble vaso Me voy retirando Siento estar soñando Caminando Con las nueces Mente en blanco Pienso en verde Y como duplicarlo Y se ve negociar El rollo de estos tratos Cosas de la calle Viejo Algunos no lo entenderían De los corridones Pura lombra music Rancho humilde Estoy mao ma voy El objetivo es de Santana Prolegado 7 J3 Fuerza regia Mi ma Otro Y así suena Basta la selección Pura lombra No me gustan las bajas Y ahí no pienso regresar Me morro en la monta Y hice un cale Para superar Buscándole el camino Dios me regaló su voluntad Observando a mi padre Mongo a poco Me enseñé a ganar Busco las batallas Que se ocupan Pa' poder llegar Vine pa'l gabacho De guanatos A tempranera Cuando le más hizo En las calles De califo Le di vuelta al destino Con los pollos Que ella cruza El cariño El milose Mi carna Salió del perera Pensamos juntos La estrategia Y eso no se pueda dar Por el highway 8 Tengo yo Persisto pa' chanquear Lutas alternativas Pa' regreso Y nada va a pasar Un toque de la Jairo GDP Nunca hace más Fueron temporadas Cuando se trata De disfrutar Nacido en la fe Y seguido Me ven por allá Hasta cuando doradas Con las damas Me gusta bailar Botellas de bucanas Y de reministas Pa' brindar La gente envidiosa Te dirán Cuanto vas a fallar No sé yo Sencillo Y hay demás Cuento con la leaita Y dentro de la sultana Los sólidos Se van a encontrar Y no sube la espalda Si hay carbón Seguro va a quemar Viene por lo que viene Múltiple Que esa cantidad Ahí tengo Eres hijos No son otros Que saben robar Trabajo en los huecos Y derecho Les voy a jalar A nadie le contrase Esas cosas Para mí no van Llego al pendiente Más que amigo Es mi carnal Los celulares Sueltan El 7 Va a trabajar Los corridones Mándale selección Pegado 7 J3 Fuerza Régida Llego al dm Odio Llego al dm Odio Llego al dm Odio Llego al dm Audio Jungle 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo